Música Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina, hoy lunes de la octava de Pascua. El evangelio de hoy tomado del evangelista Mateo, en el capítulo 28, versículo del 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulso, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a todos los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegres. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos las ganaremos y los sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. Bien hermanos, estos evangelios todos de este tiempo, esta octava de Pascua, están llenos de alegría, de estupor, como de miedo, de mucha velocidad, todos corren. Es decir, es un cúmulo de emociones y de actitudes que hablan de que algo realmente está sucediendo. Ellas van con miedo, pero llenas de alegría, porque sienten en el corazón que definitivamente ha resucitado el Maestro. Y van corriendo a avisarle a los otros y se encuentran con él resucitado. En algún lugar me verán, allá en Galilea podrán reconocerme. Pero yo sí quisiera detenerme en un aspecto de este evangelio. Y es lo que traman las autoridades para negar la resurrección de Jesús. Hay que decir que se robaron el cadáver mientras los vigilantes dormían. Porque hasta el día de hoy, aunque se ha promulgado esto entre los judíos, no han podido ocultar al resucitado. No han podido ocultar la fuerza que genera su presencia en el corazón del hombre. Porque él resucitó, se llenó de presencia el corazón humano. Porque él resucitó, volvió la alegría en medio de sus discípulos, de quienes lo seguían. Porque él resucitó, hoy estamos hablando en esta lección. Porque él sigue colmando los espacios, habitando en el corazón del hombre, transformando las miradas, haciendo nuevas todas las cosas. Esa es la fuerza del resucitado. Y como les decía yo ayer, en el resucitado, todos nosotros podemos resucitar todos los días a una vida nueva. Porque él sigue teniendo el poder. Él sigue manifestando su gracia con ese espíritu que nos regaló desde la cruz, cuando Juan dijo, y nos dejó su espíritu. Pues bien, ¿cómo seguir testimoniando al resucitado con nuestra propia vida? Cuando hacemos la experiencia de su presencia, habitando en medio de nosotros, se transforma nuestra mirada, se restauran nuestras relaciones, volvemos a la unidad de nuestras familias, reconstruimos amistades leales, somos capaces de soñar, de llenarnos de ilusiones, superamos la depresión, y no le permitimos a la angustia que tenga la última palabra sobre nosotros. El Señor está vivo y no lo podemos ocultar. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Bien, hermanos, el Señor resucitado también sale a nuestro camino. También saluda hoy nuestra vida. Y nos dice, ve a tu familia, que allá me vas a ver. Llévame contigo a tus proyectos, que ahí me vas a ver, y no solo me vas a ver, me vas a hacer visible. En definitiva, llévame a esa Galilea que es tu corazón, para que ahí me reconozcas. Con todo el poder, transformándolo todo. Yo sé que en tu vida ha habido muchas lágrimas. Llegó el tiempo de la alegría. Yo sé que ha habido mucha amargura. Llegó el tiempo del gozo. Yo sé que inclusive tu corazón ha tenido lugar para malos sentimientos. Pues yo los voy a transformar. Yo voy a regalarte sentimientos puros de nobleza, de bondad. Yo sé que a veces has creído que no puedes con la vida, que te pesa más que tus propias fuerzas. Pues yo quiero fortalecer y refortalecer permanentemente tu caminar por la vida. Porque para eso he vencido la muerte. No la he vencido simplemente para que a mí me recuerde como una presencia que habitó en medio del corazón humano. Yo he vencido la muerte para habitar en cada corazón. Y para que la muerte nunca más pueda lastimar a mis hijos. Para que la muerte nunca más tenga poder sobre el caminar de cada uno de mis pequeños, dice el Señor. Y hoy nos lo dice en Jesús de Nazaret, que sale a tu encuentro. Que sale al encuentro de todos los que sufren, de todos los que aún no lo pueden reconocer. Para hacerse visible, para manifestarse. Para entregar su gloria en medio de nuestro caminar. No lo podemos ocultar. Ya se nos nota en el gozo del corazón la presencia del resucitado. Señor, tú sabes que en nuestro corazón hay sentimientos encontrados. Miedo porque nos cuesta comprender que estés vivo. Que después de haber ido a lo alto de una cruz para abrazarnos con un amor hasta las últimas consecuencias, estés en medio de nosotros. Y alegría, alegría porque te estamos sintiendo. Porque experimentamos tu abrazo y tu cercanía. Por eso, como esas mujeres, queremos correr. Correr para anunciar que estás presente. Queremos correr para decirle al mundo que no estás muerto. Y que si tú estás vivo, pueden empezar a vivir en nosotros sentimientos diferentes. Pueden resucitar experiencias de amor y de consuelo. Hoy te entrego la alegría del corazón humano. La alegría que tenemos de caminar en tu presencia. Y el deseo de anunciar que estás vivo en medio de nosotros. Te entrego todas las personas que aún conservan lágrimas en sus ojos. Que están padeciendo la enfermedad. Que tienen tristeza por haber tenido que despedir a seres que han amado con toda la fuerza. Que tú, resucitado divino, llenes de plenitud, de vida y de luz esos corazones. Derrama sobre todos nosotros nuevamente tu gracia, tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.